Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vásquez, arroba Enrique Vásquez en Twitter, arroba Enrique Vásquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vásquez. Hoy, bueno, ya faltan pocos días para que comience el verano. De hecho, si no me equivoco, es el próximo 21 de junio. Si estás viendo este video después de esa fecha, pues fue el pasado 21 de junio. ¿Qué quiero decirles hoy con este video? Hoy quiero hablarles de cómo prepararte y cómo actuar en algo que es tan fuerte, tan duro como el verano madrileño. Si eres como yo, que vienes de allá, de tierras tropicales, donde tenemos el mismo clima todo el año, pues y llegaste después de septiembre y no has vivido el verano, no tienes idea de con lo que te vas a encontrar. No, para nada. Y te voy a dar algunos tips para sobrevivir al verano de Madrid. Primero que nada, a diferencia de nuestro clima de allá, de Venezuela, aquí en Madrid, el clima, el calor es sumamente seco. Nosotros allá en el trópico, por ejemplo, yo soy de Puerto La Cruz. Allá tenemos una humedad normal todo el año, 75, 80, 85 por ciento. Aquí puede bajar hasta el 10 o 12 por ciento. Así que mucho cuidado con eso. Te deshidratas sin darte cuenta. Primero que nada, ropa cortita, a donde fueres, haz lo que vieres, como puedes estarte dando cuenta, ya la gente anda. Pantalón corto, franelitas así como estas, manga corta, tela suave, nada de camisa manga larga, nada de eso. Olvídense de eso. A partir de ahora, ropa fresca y mientras menos, mejor. Segundo, segundo, muy importante, sobre todo después del 15, 20 de julio y hasta finales de agosto. Si van a salir, siempre lleven una botella de agua con ustedes. Te deshidratas, no te das cuenta, te puede llegar un golpe de calor y te desmayas incluso. Tercero, para andar en casa. Pues, ustedes recuerdan que en Venezuela cuando hacía calor, ¿qué decía uno? Muchachos, ¿qué le decían a uno? Abre la ventana para que entre fresquito. Aquí no. Aquí usted mantiene la ventana abierta, airea su casa en la mañana, se encierra y vuelve a abrir la ventana después de las 8 o 9 de la noche. Porque si abres la puerta o abres la ventana, el calor va a entrar de una manera impresionante. Las temperaturas son muy altas y cuando vienen las olas de calor, que te cuento, muchísimo peor. Otra cosa, eviten dentro de lo posible las bebidas alcohólicas. Sí, yo sé, cuando hace calor nada mejor que una cerveza o un verdejo, pero eviten las en exceso porque el calor es muy fuerte y muy intenso. Entonces, les recomiendo esas cosas. Primero, ropa holgada, mantener la casa abierta en la mañana y cerrar en la tarde. Porque a diferencia de Venezuela, aquí el rango de hora más caliente, donde la temperatura es más alta, es entre las 5 y las 6 de la tarde. Esa es la peor de todas las horas. Si pueden evitar salir a esa hora, evítenlo. Es mi recomendación. Adicional, se podrán haber dado cuenta que se está haciendo de noche muy tarde. Pues efectivamente, va a llegar un momento en que 10 y cuarto, 10 y 20 de la noche todavía está claro el cielo. Por supuesto, después del 21 de junio, que es el día más largo del año, comienzan a cortarse muy lentamente los días. Y van a ver que para septiembre ya 9, 8 y media es de noche. Pero por ahora recuerden lo que sucede durante el verano. Las noches son muy cortas, el día es muy largo, la ubicación geoespacial bla 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 de la Tierra hace que esté más cerca del sol, el hemisferio norte, por lo que el sol se ve gigantesco y de verdad calienta y mucho. Todo va a estar caliente. Todo. ¿Se acuerdan del invierno que todo estaba frío? Pues en verano es igual. ¿Te vas a dormir? La almohada está caliente. ¿Te vas a sentar en la silla? La silla está caliente. Todo. O sea, realmente es muy duro el verano. Y por otro lado, otro consejo que les voy a dar, usen muchísimo el ventilador, sobre todo en la noche. Aire acondicionado. Los que tengan, úsenlo sobre todo para esas horas más fuertes del día. Pero dejar el aire prendido toda la noche, no lo recomiendo. Y si lo van a hacer, ponganlo 24, 25 grados, porque si no, la factura de luz va a acabar con su bolsillo. Así que bueno, espero que tengan un delicioso verano. Y si se pueden ir de Madrid, mucho mejor. Váyanse para playita, váyanse para el norte, manténganse metidos en la piscina de la casa. Si tienen la suerte de que donde ustedes viven hay piscina, como muchos, otros no tenemos esa ventaja. Estamos a la orden si nos quieren invitar a la piscina de su casa. Entonces, bueno, les recomiendo una vez más. Importante mantenerse hidratados, beber mucha agua, porque el otro detalle es que el clima es tan seco que te deshidratas y no te das cuenta porque no te sientes sudado ni pegajoso como nos pasaba ya. Entonces no te das cuenta del calor, no te das cuenta hasta que es muy tarde y estás completamente deshidratado. A beber agua y a protegerse del calor, amigos. Recuerda, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube y también puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, Inmigrantes Venezolanos en Madrid. Te esperamos. Gracias. Gracias.